Se está grabando. Se está grabando para tomar lo que es la correspondiente asistencia y después la pueden apagar. Don Jan. Dígame, dígame. No tengo cámara, si yo en el computador no puedo encender la cámara. No se preocupe, si es más que todo para la asistencia del Consejo Municipal. Yo estaría completa. Ok, la pueden apagar nomás si gustan la cámara. Muy bien, entonces le voy a dar el pase a don Felipe para que él pueda exponer más o menos los puntos que se van a tocar en tabla y podamos dar una pronta solución, aprobación o rechazo según corresponda. ¿Don Felipe? Bueno, más que nada indicar que, bueno, ¿Esteban esta es la que se retorrajo o no? Esta es la otra, ¿no es cierto? Sí, pero, don Felipe, primero tenemos... Don Felipe, me voy a disculpar, voy a seguir siendo majadera. Yo creo que primero hay que dejar la adjudicación anterior. Porque sigo manteniendo que si nosotros tenemos una auditoría por parte de la Contraloría, nosotros estamos adjudicando dos licitaciones, dos licitaciones, mejor dicho, una licitación a dos proveedores. Yo creo que ese es el primer punto, anular la aprobación anterior. Lo mismo decía yo, pero para no agregar un punto nuevo, yo les recomiendo que dentro del mismo acuerdo se diga que se deja nula la adjudicación anterior y se adjudica solamente esto. Es lo mismo, pero dentro del mismo acuerdo va a estar indicado. Exactamente, porque tiene que quedar bien claro el motivo, el por qué se está dejando nula la licitación que nosotros adjudicamos. Con lo mismo les voy a explicar esa parte, pero, Esteban, no sé si esta es la licitación. ¿Qué se retrotaron o la otra? Esa es la otra. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a los señores concejales, a los participantes. Mire, comentar un poquito, nosotros tenemos dos licitaciones. Lo que sí he escuchado, hay un proyecto que es similar también que el mejoramiento del patio biblioteca, que anteriormente igual lo habíamos adjudicado por parte del Consejo del Mejoramiento de la ex biblioteca. Este es un nuevo proyecto. Y lo segundo era el tema del informe de operatoria que se tuvo que hacer a través de la denuncia que se hizo en el mercado público y a través también del conocimiento de ustedes en el Consejo, es dar información de qué es lo que hizo la comisión, cuál fue la determinación que se tomó en conjunto con, y la aprobación de ustedes. No sé si quieren conversar con el techado o con la aprobación de la biblioteca municipal. De acuerdo, bueno, depende ahí del presidente, pero de acuerdo al orden, está primero el mejoramiento del patio de la biblioteca. Este es un proyecto nuevo que ustedes no han aprobado. Ya, entonces yo recomendaría partir con este y después... Sí, don Felipe, pues para no cambiar el orden de los puntos en tabla, partamos con este y después le dejamos el otro punto al final. Perfecto. Bueno, en esta oportunidad voy a dejar aquí a Esteban, que va a explicar más que nada cómo se evaluó y qué es lo que ellos recomiendan con mi comisión a la empresa que se estaría adjudicando. Esteban, por favor. Bueno, esta información igual ya se le hizo y llegaron a sus correos. Es la adjudicación del mejoramiento de la patio de biblioteca municipal. Que en este proyecto acá es un sombreadero, en la biblioteca municipal principalmente. A este proyecto se presentaron dos empresas, que fue Inversión en Medias Cortés y Lincoln S. Spa. Como pueden ver, Lincoln S. Spa presentó una observación en la patente municipal y ambas propuestas fueron aceptadas. Una tiene un plazo de 60 días y la segunda oferta por parte de Lincoln S. Spa tenía por 90 días. La observación que obtuvo esta empresa fue no presentar patente municipal y no presenta contrato u orden de compras y no presenta recepción conforme a los servicios facturados. Esta es la acta de abertura. Las dos empresas se declararon admisibles y pasaron a la evaluación. Bueno, acá está el informe de... No sé si lo pueden ver. El informe de adjudicación que propone la comisión. Bueno, ahí está el decreto que aprueba las bases administrativas y el informe de adjudicación en el cual participaron tres personas. Don Ricardo Rivera, la señora Romera Lozano y yo, don Esteban Barraza. Como comisión, al realizar la evaluación, las dos empresas, como pueden ver, una no presentó observación, que fue Inmeco, y obtiene el 100%. Los 100 puntos y Lincoln S. Spa, al no subir la boleta ni los contratos, obtienen 0 puntos. Inmeco, en la visita de terreno, no participa, obtiene 0 puntos. Y Lincoln S. Spa, sí participa, obteniendo los 100 puntos. En la experiencia en cargos y servicios similares, Inmeco no presenta ningún servicio, así que se declara con puntaje 0 y Lincoln S. Spa también. Acá comentarle, Inmeco sí presenta un contrato, pero según la base administrativa, tiene que presentar el compilado total de las facturas, lo cual la comisión desestima esa oferta, ya que no se puede aclarar que el contrato fue terminado. En servicios de montos similares, lo mismo, ninguna de las dos presenta ofertas. En el plazo de ejecución, Inmeco presenta 60 días y Lincoln S. Spa, 90 días. En mano de obra local, Inmeco presenta un 25% y Lincoln S. Spa, un 100%. Según las bases administrativas, se hace la conversión, dando un personaje a Inmeco de 25 puntos y a Lincoln S. Spa el 100%. Bueno, ahorita la oferta económica también, Inmeco presenta una oferta por 69.625.051 y Lincoln S. Spa, 66.963.797. Según las bases administrativas, la mejor oferta obtiene los 100 puntos y según tabla de conversión, la segunda oferta queda con 96.2 puntos. En análisis de financiero, Ambras y empresas tienen una liquidez, Inmeco de 1.92 y Lincoln S. Spa de 2.03. Y las empresas no presentan problemas en el Kifat, obteniendo 99.9% y Albas obtienen el 100%. Y en deuda certificada de hidrogradatoria, Lincoln S. Spa sí presenta una deuda, aunque presenta los compromisos de pago a la Tesorería General y Inmeco no presenta, obtiene el 100%. Según la tabla de adjudicación, la empresa que nosotros presentamos para adjudicar es Inmeco, que obtiene un 59.26 puntos contra el 54.05 de Lincoln S. Spa. Por lo tanto, la Comisión propone al honorario consejos a la empresa Inmeco por un monto de 69.625.051 en un plazo de ejecución de 60 días. Perfecto. Gracias, Esteban. No sé si tiene alguna duda, consulta, os aconsejáis respecto a la evaluación o a la recomendación que está haciendo el tono. Sí, don Felipe, ¿puede volver a proyectar para ver el tema donde salía el índice de liquidez? Esteban, por favor. Por favor. Gracias. ¿Lo pueden ver? Ahí está, perfecto. Sí, sí, perfecto. ¿Puedo volver un poquito? Una cosa. Sí. Ahí, sí. Perfecto. La empresa Lican Spa dice que posee un índice de liquidez 2.03. ¿Cómo fue posible un índice mayor a 2, Esteban? ¿Por qué? Ese tema lo calculó, me imagino, ustedes como comisión o ellos se lo proponen. No, eso lo sacamos según los activos pasivos circulantes y los pasivos activos circulantes. Según la conversión que nosotros tenemos, se divide, no sé si don Felipe me puede apoyar, es el activo por el pasivo. Activo circulante dividido en pasivo circulante. Pasivo circulante. Exacto. Y acá pueden ver lo que presenta la empresa, en caso de Lican Spa, 16.757.157, dividido en 8.234.815. Se hace esa división y lo multiplican por 100, en este caso, le da la liquidez, bueno, da una liquidez de 2.03. Exacto, no sé si le entiendo ese punto. Y eso lo sacamos según los balances presentados. Ya. No es un tema que ellos proponen, sino que se saca de los balances que ellos presentan. Exacto. Y según, bueno, según lo que uno igual ha estudiado, mayor a 2 tampoco es muy conveniente un índice de liquidez. No entiendo, ¿no? Tiene mucho dinero en stand-by, por decirlo así. Exacto. Sabes que la empresa es como ultra, hiper, mega poderosa, según lo que ustedes están proponiendo. Eso, ahí tiene la mano levantada don Edwin. Don Edwin. Gracias, presidente. Mire, yo tengo una duda en esta evaluación. Vemos claramente que Imeco presenta más posibilidades, pero en las facturas en las que presentan los trabajos que tienen, ninguno realmente tiene experiencia en construcción. Se supone que estamos visitando un reconocimiento de patio de la Tenga y estamos hablando de construcción. Y si revisamos todas las facturas que presentó Imeco, no le veo ningún trabajo que haya hecho de construcción. O sea, tenemos cero experiencia en temas de construcción. Y creo que ya hemos cometido este error en disertiones anteriores. Y ahora normalmente estamos evaluando a una empresa que no tiene experiencia en construcción. Entonces, no sé a qué topamos o de qué manera estamos evaluando. Entonces, bueno, hay una que pide más plazo en terminar el trabajo y menos, y tiene experiencia. Y la otra empresa no tiene experiencia. No entiendo la evaluación, Esteban. ¿Me puedes explicar un poquito? Disculpe, antes de darle la palabra a Esteban. Creo que se está confundiendo. No sé, porque nombró Imeco. Imeco prácticamente está quedando fuera de todo. Tiene un bajo puntaje. Si mal no me equivoco, don Esteban. Mire, don Jan, mire, a nosotros, a una empresa, Likens Spa, ha postulado a otros proyectos. Ellos tenían un compilado total de facturas, pero en este proyecto no las juntaron. Por lo tanto, se le termina la determinación de dejarlo en cero. Se sigue evaluando porque en la adjudicación anterior, se ha presentado la factura y los contratos correspondientes. Imeco también presenta una factura de un sindicato de Codelco, de alrededor de 580 millones, pero no así, no presenta el compilado total de las facturas. Pero así la comisión acepta que la experiencia tiene, la empresa presenta experiencia, pero no cumple con las condiciones de las bases administrativas. Por eso se evalúa con cero. Y como pueden ver, nosotros proponemos a Imeco, Imeco, según la evaluación, solamente por el tema del plazo de ejecución se adjudica. Donde ellos presentan una rueda de 60 días y Likens Spa, 90 días. Esteban, ahí te voy al tema de experiencia. De experiencia, ya hemos tenido ya muchos trabajos parados, muchos trabajos ahí en el top, por la falta de experiencia de las empresas que están visitando. Entonces creo que ahora sí que vemos que acá tenemos todas las acturas, yo tengo todas las acturas en la mano, pero en algunas solamente esa es la de Codelco, que claramente aplica actividad en otras asociaciones. Entonces tenemos que ver, yo creo que es la experiencia en el tema de la hora. Mire, ahí por tema, yo entiendo su parte, don Edwin, pero es un tema de que a nosotros también se nos dijeron que no se le prohibirá tampoco a la empresa postular si no presentan experiencia previa. Fue también una orden que está y es por eso que no es excluyente. Esa es la palabra. Bueno, no sé si yo entiendo, pero cuando se presenta una sola empresa y no tiene experiencia, ahí sí. Pero cuando hay dos empresas, se le solicita sí o sí la experiencia. Como para reforzar, disculpe, como para reforzar lo que dice don Edwin, claro, ese documento que muestran de un trabajo que muestran en el sindicato, ahí no presenta una factura ni la recesión final del proyecto. Eso puede ser un agravante o no. Es por eso que se evalúa con cero. Es por eso que las dos empresas presentan cero y cero punto. ¿No es algo que está determinando, desequilando la balanza por la una o por la otra en este caso, entonces? No, ninguno. No, acá lo que dio aquí en plazos acudicados solamente, como les vuelvo a decir, fue el plazo de ejecución. Ya que una presenta 60 días y la otra presenta 90. Porque la competitividad iba súper parejo, ambos iban bajo. Pero sí en el plazo de ejecución, IMECO presentaba una mejor propuesta. Ah, ya. Ya, eso, ahí ya. Ok. Bueno, como para complementar un poquito lo que indica Esteban, el tema de experiencia, como decía, tampoco es un tema excluyente. Lamentablemente, acá con las bases, se le está dando la oportunidad a personas que no tengan experiencia a postular. Hay una que se equivocó en levantar la experiencia, que ha postulado otra licitación y ya ha levantado experiencia. Sí, pero si hablamos de experiencia, don Felipe, estamos hablando de que estamos pidiendo igual un certificado. Uy, se cayó la vez. Si se escucha, consejana. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Se jala? Cayó. Está en la marcha, parece. Sí, está con el micrófono silenciado. No, sí, lo tiene abierto. Bueno, complementando, como decía, la experiencia no excluyente, lamentablemente nosotros tenemos un, hay un tema ahí que es estricta sujeción a las bases, ¿ya? En esta oportunidad hemos sido súper rigurosos con los muchachos, yo les he aconsejado que sean rigurosos con las bases. Si una empresa no cumple con algo de lo que está indicado en las bases, se les evalúa con puntaje cero. Si no cumple con temas de la boleta, es inadmisible. En ese sentido, les he apoyado en ese sentido que sean rigurosos. Las bases son las que mandan. No podemos estar cambiando las condiciones del juego una vez ya terminado, por decirlo así, ¿me entiendes? Ellos empiezan a competir desde el momento que se publica en el portal con unas bases y al final de esto ya no podemos cambiar nada. Entonces, es con estas bases que se compitió. Estas dos empresas postularon, se evaluaron en igualdad de condiciones y una salió la ganadora, que es la que recomienda en este caso la comisión evaluadora. Independiente que no tenga la experiencia quizás, pero la otra tampoco presentó los antecedentes para avalar su experiencia. Entonces, no podemos considerar antecedentes que hayan levantado en otras licitaciones. Se consideran los antecedentes que se levantaron en esta licitación. Entonces, bueno, como les decía, eso fue cómo se evaluó los puntajes que fueron obteniendo y se dio por ganadora a Imeco. El tema de los 60 días después, posteriores, es un tema ya que tendrán... ¿Y de dónde es? La verdad que no la conozco. No sé si hay inversiones en ella. Porque se supone que cuando uno adjudica la factura o los contratos que iban a tener, yo creo que ahí igual sale la especificación por su consulta de dónde es la empresa que se adjudicó. Y lo otro residente que se me cortara, estaba consultando que igual piden la patente municipal por ahí. Pero a lo mejor alguna empresa lo presenta, pero ya sabemos si es la patente de Ollau. Es decir, es prácticamente una patente que la pagáis directamente en el municipio. Entonces, si la estamos viendo en las patentes, tiene que ser directamente del municipio de Ollau. Entonces, se pagan para caray. Permiso. Miren, en las bases solamente se pide la patente municipal. Esta puede ser de Ollau, de Calama. En ningún momento sale que la patente tiene que ser excluyentemente de acá de Ollau. No, no. No es porque son empresas que son de poder. No necesariamente. Es que por eso hoy, si estamos hablando... No, estoy clara, pero si estamos pidiendo un requerimiento, estamos hablando que le queremos dar la posibilidad a empresas de la zona. Claro, a lo mejor hay empresas que son más grandes y van a pagar sus patentes en otras partes, pero hay empresas chicas en Ollau, pero eso es algo que salen y se sientan empezando. Empezar con el tema de sus trabajos postulando a las licitaciones de Ollau es mucho más pensado. Bueno, es que como le digo yo acá, nosotros, por más que queramos, inclusive le voy a comentar un tema. Aparte de esta licitación, nosotros mandamos nuestras bases de licitación a toma de razón del tema de los residuos domiciliarios. Y nosotros, dentro de las bases, habíamos puesto que queríamos que la gente que se contratara tenía que ser de Ollau. Y la verdad que no hicieron borrar eso porque no podemos discriminar. ¿Me entiende? Entonces, es lo mismo con esto. No podemos nosotros, por más que queramos que gane, ojalá que ganaran siempre la gente de acá de Ollau. Acá podemos tener gente de Punta Arena, de cualquier lado de Chile. Y nosotros exigimos que tengan una patente comercial para validar que son una empresa establecida. Pero no podemos discriminar porque no tengan una patente de acá de Ollau. Ahí nos generaría un problema gigante. ¿Me entiende? Eso, lamentablemente, por más que quisiéramos, no se puede exigir. ¿Me entiende? Bueno, no sé si con eso hablar un poco la duda. Es un tema que, lamentablemente, no nos permite la ley. Estamos siendo ahí discriminatorios a gente de afuera que postule. No nos permiten. Entonces, acá hay un tema con el que hay igualdad ante las bases para todo, para todas las empresas de Chile que quieran postular. No podemos discriminar. Sí podemos exigir y que se exige mano de obra local. Y hay un porcentaje de evaluación al respecto. Eso sí se exige. Pero no podemos exigir a que se adjudique si no sea una empresa de grado ya. Eso es discriminatorio. ¿Me entiende? No sé si tiene alguna otra duda. ¿O quiere aclarar algo? Estamos claros en eso. Entonces, cuando tengamos reuniones, tampoco le digamos a las empresas locales cuando se presentan a las empresas locales en el Consejo de Chile que nosotros les vamos a dar la posibilidad de que ustedes puedan postular a las licitaciones. Nos vamos a hacer más fácil. Vamos a tratar. Todos tienen la posibilidad. Entonces, exactamente, tienen que ser en el Consejo de Chile que ustedes tienen que postular a nivel nacional. Listo. Yo creo que ahí eso es lo que se tiene que dejar claro porque a la larga las empresas locales de Ollagüe pidieron reunión, han pedido reunión y se les dice sí, si les vamos a dar la posibilidad para que juegan y se les informa que postulen a las licitaciones y se les invita. Pero después no se les explica lo último que es que tienen que competir a nivel nacional con empresas que ya tienen facturas emitidas, órdenes de compra, todo el tema, permisos municipales, eso. Bueno, la verdad de esto no nos corresponde. Nosotros ni siquiera deberíamos avisar a las empresas que le han dado una licitación. ¿Me entiendes? Entonces, ahí no entiendo yo el tema para que les quede claro acá, las licitaciones son públicas y es el mercado público que a nivel nacional nunca se les... Por lo menos yo, si usted me pregunta a mí como control, yo nunca le he dicho a la empresa, no, pues tú no es que usted va a ganar porque usted es de acá. Nunca se ha hecho eso. No se puede tampoco. No sé si ustedes han tenido reuniones con el alcalde, no tengo idea. Nosotros hemos tenido reuniones con los pobladores. ¿A ustedes los concejales como pobladores? Es que hemos tenido reuniones con los pobladores. Hemos tenido reuniones con los pobladores. Cuando ellos preguntan, se les ha dicho... ¿Ustedes como concejales con los pobladores? Porque si ustedes como concejales con los pobladores... Con el mismo alcalde. Con el mismo alcalde. Por eso les digo, entonces tienen que ser claros, porque yo entiendo el malestar igual a veces de lo... es porque ellos se toman el tiempo de postular a las licitaciones, de buscar la información, subir toda su documentación, bajar a Calama, tomar las boletas de garantía. Entonces, uno tiene... No me puede decir a mí que no se avisa que hay licitaciones subidas porque hay personas que sí se les informa que subieron tal licitación para que puedan postular. Oiga, como lo que yo les digo es que no se puede hacer eso. Y acá la gente es libre de postular de cualquier lado. Lamentablemente no podemos en las bases nosotros colocar... No, tiene que ser un empezado ya, pues eso... No podemos ir al Tribunal de Compas Públicas por eso. No se puede. Es discriminatorio. Se le da la opción... Oiga, postule. ¿Cómo sale una de esas ganas? ¿Me entiendes? Pero no es que... Oye, postula vaya a ganar. Nunca. Eso nunca se va a decir. Por lo menos por parte mía, del municipio, está claro que no es así. Si ya tuvieron reuniones ustedes como concejales con los pobladores diciéndole, oye, postula porque vaya a ganar, ahí que no me puedo meter en eso. Esas son cosas que ustedes comunican. Don Felipe, nadie le ha dicho que le va a... Don Felipe, ¿me puede escuchar, por favor? Porque nadie le ha dicho que se ha dicho a las personas que postulen y se lo van a adjudicar. sino que se les informa a la gente que van a estar en las mismas condiciones que... Pero no se les... Porque siempre se habla a que vamos a darle emprendimiento a la gente de Ollagüe, que pueda postular, se les invitó a las licitaciones para que puedan postular. O sea, les digo, tienen que ser claras con las cosas o con los requerimientos que se van a pedir. ¿Ya? Si nos dimos cuenta ese día, yo creo que Juan Pablo con Santos dejaron más que claro que la parte de licitación está muy débil en Ollagüe. Porque ahora sí, prácticamente nos mandaron la información de las licitaciones y nosotros mismos en el Consejo pedimos que se nos enviara más información sobre las licitaciones. Se nos mandó lo mismo. Se nos mandó lo mismo del tema de los porcentajes, del tema de esto. Nosotros igual dijimos que necesitábamos revisar las documentaciones para que no haya esta nueva eventualidad. También se les comentó que ustedes ya con esa documentación pueden revisar toda la documentación. porque ya se debería estar hecha la apertura en el sistema. No se puede revisar todo. No se puede revisar la documentación hasta que no sea adjudicado un Felipe y usted lo debería saber como control. Que solamente cuando tú revisas las licitaciones tú puedes revisar ciertas cosas pero no puedes revisar documentación. Y usted lo debería saber como control. No, sí. Ya, pues entonces no me puede decir entonces a usted si les dijo que podrían revisar la documentación ¿Cómo sabe? que no se puede. ¿Cuándo se cierra la licitación? ¿Cuándo? Está adjudicada todas las documentaciones señorita Pamela estoy hablando yo por favor. Se tiene que cuando uno adjudica la licitación recién aparece toda la documentación que tú puedes haber subido de la adjudicación de la licitación pero después de la adjudicación no antes porque yo no puedo ver la pregunta antes de tiempo. Concejala mire ya la he dejado hablar también yo estaba hablando de usted mientras cumplió en un momento quiero clarificar también que la función de ustedes como concejales es aprobar o rechazar acá ustedes tampoco son los que evalúan está la comisión evaluadora en la que evalúa ¿me entienden? Eso también hay que clarificarlo para que tengan claro también aquí cuáles son las facultades de ustedes por lo tanto acá la comisión es la que está proponiendo y ustedes tienen que aprobar o rechazar en base a eso si lo quieren rechazar no tienen que justificar el porqué ¿me entiende? esas son las funciones ¿don Felipe? sí, sí por supuesto sí estaba escuchando con atención y no sé si estoy en lo cierto ¿no? pero en cuanto en relación a las facultades nosotros entiendo que podemos también tener un derecho a opinión respecto a cómo se trabajan si usted me dice que las comisiones son las responsables las evaluaciones las licitaciones lo que sea ya está en evidencia que la comisión deja bastante que desear y pasó entonces nosotros tenemos el derecho tenemos el derecho y también comparezco con la con la colega Karen que obviamente podemos meternos un poquito más de conocer los antecedentes y todo eso para que la licitación funcione como debería funcionar independiente si tenemos la dificultad de rechazar o aprobar pero todo el derecho también de saber qué estamos rechazando o qué estamos aprobando en esa oportunidad también les recomiendo y también se lo he dicho en varias oportunidades que ustedes como como cuerpo de concejales también tienen comisiones entonces en esas oportunidades de trabajo de comisiones donde ustedes tienen que trabajar también en estas partes donde puedan ustedes llamar a la comisión algún funcionario de la municipalidad donde les explique cómo son los procesos donde les explique a lo mejor y en esas instancias quizás también la comisión les podría explicar cómo evaluaron y que presenten los antecedentes también es una recomendación más que nada esto bueno más que nada como para complementar a lo mejor sí es que no tengo claridad si es que podemos hacer público o no la documentación antes de adjudicar por eso que el portal es tan riguroso en ese sentido oiga si vamos a publicar la información cuando se adjudica debe ser por algo también ¿me entiendes? entonces tampoco hay que llegar y divulgar toda la información previo son temas que están restringidos también entonces allí como le digo yo la comisión es la que tiene los accesos a esa información cuando se conforma como comisión tienen responsabilidad administrativa están inclusive están las comisiones que también es un tema que lo hemos conversado últimamente están regidos por la ley del lobby porque la comisión también puede ser influenciada ¿me entiendes? entonces hay un tema de ley del lobby que también lo rige a ellos como comisión evaluadora por lo tanto tienen que entender ustedes que también hay cosas que no podemos llegar y nosotros empezar a difundir la información antes de por algo está ese en el mercado público está esa restricción para que la información también se resguarde hasta el momento de la adjudicación o si no eso también puede llevar a que no sé se pierde información a malo entendido a lo mejor si les mandamos la información y a lo mejor a alguno les faltó para juntar un documento que sí está en el portal y ustedes tienen acceso a esa información o no tienen acceso a esa información también puede generar malo entendido entre ustedes por eso que así se trabaja y así es la forma de trabajarlo como comisión la comisión es la que recomienda a ustedes ¿me entiende? eso es lo que quiero que también les quede como claro que la comisión es la que evalúa no ustedes como concejales ustedes no evalúan y la comisión es la que me presenta a ustedes la recomendación de acuerdo a lo que ellos evaluaron si hubieron problemas en las licitaciones anteriores porque claro los muchachos quizás tienen poca experiencia se ha conversado esta situación hay un proceso disciplinario al respecto estamos trabajando en eso también estamos trabajando en mejorar la comisión que se capaciten que mejoren se les está bien dando el apoyo en cómo tienen que hacerlo y estamos trabajando con ellos igual en ese sentido entonces no sé espero que entiendan que acá hubo una evaluación seria de las empresas no sé si ustedes conocerán a las empresas no tengo idea yo no conozco ni Emeko ni Alican Spa no tengo idea como empresa no las conozco no conozco a sus dueños no conozco a nadie al respecto yo como Felipe Chávez estoy comentando eso acá uno evalúa documentación la documentación que se levanta en el mercado público entonces eso es lo que con eso nosotros trabajamos se han asesorado conmigo yo a los muchachos se les prestó la ayuda se les indica cómo tienen que proceder qué tienen que revisar con detalle esas cosas ya se están trabajando tuvimos una situación anteriormente que es el punto 2 también tiene que ver con eso tampoco acá cometer un error la verdad que la ley nos faculta y el portal también nos faculta para retrotar los procesos entonces también se pueden sanear errores se cometió un error está más que claro como digo hay un proceso disciplinario al respecto pero tratemos de no cometer un error los muchachos en una oportunidad y siempre juzgarnos por ese error ¿me entiendes? acá hubo otro proceso solicitatorio en donde se trabajó en conjunto con ellos se les apoyó evaluar un bien según lo que yo porque yo también estuve ahí con los muchachos trabajando y es lo que se les recomienda como como oferta no sé bueno este va a estar accediendo al portal para mostrarle más o menos si tienen alguna duda al respecto de la documentación Don Felipe me permite un reino buenas buenas tardes ya no estoy ahí bueno el el fiscalizar es parte comentar es parte del fiscalizar como estaban hablando ahí cuando intervenió el colega como decía yo el tema de lo de lo si sabemos que se equivocaron la primera vez que vemos un error bueno no sabemos que si ha pasado anteriormente eso no lo sabemos porque en realidad no se fue fiscalizado como corresponde entonces el decir que si fue primera vez o ha pasado más veces no lo sabemos entonces lo bueno de esto es que si se está retrocedimos para solucionar un problema que es injusto veamos esa parte pero si empezamos a indagar a fondo muchos temas y vamos a alargar esto como decía yo no sabemos si los niños se equivocaron muchas veces o no porque bueno ahí me da culpa de todo de parte de todo un poco porque si empezamos a investigar y de hecho podríamos hacerlo con una comisión investigar los procesos podemos encontrar muchos más errores ¿me entiendes? efectivamente pero como decía yo el tratar de pedir opiniones y el comentar es parte de eso fiscalizado entonces que tenemos que hacer ahora ya tomar el tema de las comisiones ver estos temas que estamos viendo recién ahora y que no vuelvan a comentarse más pero si vamos y seguimos yendo a fondo esto se va a alargar y vamos a encontrar muchos más errores pero eso veámoslo en nuestra reunión avancemos lo importante esto es que se está arreglando algo que es injusto y el resto tenemos y veamos estos temas para que nos arregle esto y una vez arreglemos lo que se está haciendo mal hace una semana atrás efectivamente muchas gracias don Jan un segundito Felipe ahí para aclarar un poquito el tema de que si se puede ver la información la información se puede ver una vez cerrada la oferta no adjudicada así que las personas ustedes como concejales no se envíen la documentación porque ustedes pueden ingresar al portal y pueden ver ahí que estoy viendo toda la documentación que presenta cada empresa está en la página 1 página 2 es de acceso libre no es que se tenga que adjudicar para poder ver la información de hecho para que quede claro no tengo ni siquiera acceso yo al mercado público estoy entrando con con una persona particular ok bueno para no darle más vuelta al asunto entonces ya llevamos votación cierto esta primera primer título que era voy a leer que es la adjudicación de mejoramiento de patios de biblioteca municipal de calidad de hoy para la empresa Imeco cierto inversiones media cortes cierto Felipe efectivamente ya entonces se procede votación de la adjudicación de licitación para la empresa Imeco del mejoramiento del patio de la biblioteca municipal partimos con el concejal Luis Cutipa aprobo presidente concejal Edwin Guaita yo rechazo no es porque rechazo porque dejando de cierto porque el gerente de Imeco no tiene experiencia en la de construcción por eso yo rechazo presidente rechazo porque no tiene experiencia la empresa Imeco señor concejal disculpe así es estamos a mejorar en la comuna todo tema de construcción y ya no tener abandono de la construcción por lo mismo yo estoy rechazando por eso perfecto consejala Julia Bizarro aprobado alcalde presidente ah eh concejala Karen Sabinas consejala Karen está por ahí presidente gracias consejala dir vicentelo apruebo presidente gracias y con el voto del presidente también se aprueba entonces don Felipe la adjudicación para la licitación de mejoramiento de biblioteca municipal la comuna de Yahweh para la empresa inversiones mella cortés ok entonces se aprueba por mayoría sí con la con el rechazo sí con el rechazo sí tenemos un segundito para buscar el acuerdo acuerdo 071 disculpe don Felipe ¿cuál era el acuerdo? ¿qué número? 71 gracias don Felipe antes de proseguir le puedo hacer la consulta nombre del representante legal lo tiene ahí don Esteban de la empresa Ligan Spa de la empresa Ligan Spa lo representó ¿qué? dime un segundo saludo del tiro de Ligan o de Imeco perdón de los dos de los dos ya ¿qué? Gracias. ¿Puedes dar el monto de la adjudicación de la empresa Imeco? Gracias. ¿Puedes dar el monto de la adjudicación de la empresa Imeco? ¿Puedes dar el monto de la adjudicación de la empresa Imeco? Sí. Bueno, siguiendo con la tabla, entonces, pasamos al punto número dos, que es el mejoramiento de cubierta y fachada gimnasio techado de la localidad de Ollagüe. Entonces, le doy el paso a don Felipe para que nos pueda explicar. Bueno, como lo explicaba anteriormente, para esta licitación, anteriormente ya se había adjudicado y por tema de que, claro, se detectó el error de la Ollagüe de Garantía de la... ¿No me acuerdo el nombre de la empresa? ¿Era...? No sé si me puede poner con el nombre de la empresa. Era la empresa... Era Resma. Resma, esa. Resma SBA. Ellos se habían adjudicado este... Es la misma que Nicas Spa, solamente que en el nombre sale Resma. Esta se había adjudicado por un monto de 45.555.914. Ahí, bueno, acá le estoy compartiendo lo que era el informe de adjudicación de la primera evaluación, donde se demostraba que Resma ganaba. Sin embargo, según acá, como pueden ver, tal aclaratoria, que con fecha del miércoles 5 de abril del 2023, ingresaron dos reclamos a la plataforma a través del mercado público. Ahí, como pueden ver, está el número de incidentes. No sé si lo ven bien. El número de reclamos, el mejoramiento de fachada y cubierta. Es del proyecto en sí. Y el reclamo detalla lo siguiente. El reclamo es debido a que, adjudicado en una empresa, Resma SBA no cumple con las bases administrativas. Esto es porque Resma SBA no presenta la verdadera, sería la oferta de licitación, mejoramiento, fachada, cubierta, gimnasio, techado. Por lo tanto, en el acto de abertura, esta debería al caráneo admisible. Bueno, la respuesta que le da la comisión a través del mercado público es, efectivamente, al verificar los documentos, se contrata la existencia de un error, respecto a la objeta de la entidad presentada por la empresa Resma, el cual no corresponde a licitación, mejoramiento, fachada y cubierta, gimnasio, techado, con la ID número 1261-797-9-LE23. Y de acuerdo con lo establecido en el punto 13.1 de las bases administrativas titulado en el acto de la abertura, por lo tanto, se retrotrae el proceso hasta el acta de abertura para seguir y evaluar la oferta que se encuentra en el portal. O sea, se da lugar al reclamo, se acepta y se debe retrotraer el proceso hasta el acta de abertura. En el mismo reclamo, también reclama por el tema de la misma empresa, el reclamo que tenemos consiste que, según la base administrativa, el valor de las partes técnicas nos ponen como puntaje cero, no estamos de acuerdo con ello, ya que tenemos suficiente experiencia para afrontar este trabajo. La respuesta que se le da es que se ve en el punto 14.2.1 en la base administrativa de la propuesta de mejoramiento, fachada y cubierta, se indica lo siguiente. La experiencia de la empresa en servicios similares, éstas deben acreditar de la oferta en contratos de obra civil o de proyectos de construcción a través de documentos que acrediten contratos con sus respectivos adendum según corresponda u orden de compras del encargo y una recepción conforme a los servicios o compilado total de la factura que acrediten el pago total de lo contratado. Bueno, ahí sigue lo que significa que cada orden de compra o contrato debe estar con su correspondiente factura o recepción conforme a los servicios. En definitiva, estos son requisitos copulativos y no disyuntivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las facturas y la orden de compras tienen que tener relación entre sí. Y acá este informe declaratorio también se lo va a hacer llegar a los señores concejales donde se aclara que la empresa del señor Juan Pablo Quispe presenta una orden de compra por un monto de 169 millones, de lo cual no hay factura. Seis facturas de diversas obras civiles que no concuerdan con el contrato u orden de compra adjuntas y presenta una certificada recepción de cinco horas, de la cual no existe una orden de compra o contrato de estas. En conclusión, según los documentos adjuntados, no es posible evitar la experiencia de la empresa a través de los documentos subida al portal, ya que no tiene relación cada una de las obras. Como comisión, la comisión final que toma concluye que el proceso de adjudicación del proyecto del proyecto de mejoramiento fachado y cubiertas generales debiese retrotraerse hasta el acto de apertura debido a que, como bien indica en el reclamo número uno, la empresa RECMAC adjunta boletada de seguida la oferta correspondiente a otro proyecto, según glosa descriptiva. Eso es lo que se realiza en el informe aclaratorio, donde se toma la determinación de volver a retrotraer el proceso, ya que hubo un error por parte de la comisión, se asume y se retrotrae el proceso. Perfecto. Bueno, más que nada, para complementar lo que indica Esteban, el portal de nosotros nos faculta a retrotraer el proceso cuando se determina que hay un error. Se puede retrotraer inclusive estando adjudicada. Así que fue lo que se hizo. Para tratar de hacerlo bien en esta oportunidad, se evaluó nuevamente. Y bueno, aquí Esteban va a entregar el informe de la nueva evaluación que se hizo. ¿Antes, don Felipe? Sí, por supuesto. Y también lo que dice don Esteban. Entonces, no es necesario tomar ningún acuerdo ni nada para anular lo anterior. Me imagino que está algo más claro. Sí, más que nada, yo indicaba que en el nuevo acuerdo se deja estipulado que queda nula el acuerdo que habían tomado ustedes anteriormente para aprobar a la empresa tanto y se aprueba nuevamente esta. Más que nada para que quede en el acuerdo que es, claro, como explicaba la concejala Karen, que van a aparecer dos acuerdos aprobando una misma licitación. Entonces, sería recomendable que en este acuerdo quede que la aprobación anterior de ustedes, el acuerdo anterior, queda nulo y se aprueba esta nueva propuesta de adjudicación. ¿Me entiendes? Yo creo, más que nada, que quede la palabra dentro del mismo acuerdo que el acuerdo anterior queda nulo. Para que quede como que no haya, para que no existan dos acuerdos aprobando una misma licitación. Ok. ¿Tiene el número de acuerdo anterior? ¿Sería bueno que lo busquen por mientras? Sí, voy a buscarlo. Tengo entendido que esto fue... Esteban, no sé si tú de esto en la evaluación anterior tienes el acuerdo o no. En la adjudicación, en el decreto de adjudicación. Lo está buscando, por favor, si me vuelve. Ya, por favor, para que me apoyen con ese dato que... Me lo está buscando acá en el libro. ¿El número de acuerdo? En la persona personal, bueno, cuarto con la consejera Karen, que debería anularse en consejo esta votación anterior. Y nuevamente votar, porque no se puede llegar y dejar así, tal cual. O sea, no, yo lo anulo y nulo y aprobamos nuevamente. Creo que no. Disculpe, no lo entendí bien. ¿Qué recomienda usted, disculpe, concejal? Felipe, creo que, bueno, no estoy de acuerdo en lo que tú dices, que dejar la votación anterior nula. O sea, nulo. Se supone que nuevamente debería votarse para anular la asociación anterior. Tomar los acuerdos, dice usted. Y correcto, tomar un acuerdo para anular la votación anterior. No podemos sobrepasar, o sea, ya en un consejo se votó y se aprobó, y ahora no queda nulo. Creo que hay que nuevamente llevar a votación el acuerdo que se tomó anteriormente. Perfecto. Sí. No sé qué me dice usted, concejal, presidente. Sí, presidente, concejal. Sí, sería bueno tomar la opinión de los demás concejales igual. O sea, a mí me queda claro que legalmente se puede retrotraer la adjudicación, como usted bien dice, mediante el marco legal. Entonces, sería bueno, o se podría también, cuando hay un nuevo acuerdo, nombrar que queda nulo el acuerdo anterior en la parte final. Sería como lo mismo. No sé, usted toma un acuerdo número 072, que le adjudica la licitación a tal y tal empresa, dejando sin efecto el acuerdo, el número, un ejemplo, no más XX, con fecha de la fecha que se toma ese acuerdo, y sería, también sería válido. Pero también se toman en cuenta las palabras de los demás concejales. No sé qué opinan. Permiso, don Llano, antes de... Ahí está el número, la sección ordinaria, número 0928, que aproba el acuerdo, consejo número 057. 057. Esa fue la aprobación que se hizo al mejoramiento de fachada y cubierta del gimnasio. 057, chau. 057. Con fecha de 31 de marzo, ¿cierto? 31 de marzo. ¿Quién eran los demás concejales? El consejero de Julia, no sé qué viene usted. Sí, presidente. Yo opino lo mismo de... de lo que... que se tome el... el acuerdo en total, no más. Ok. ¿Don Luis Curiba? Sí, de acuerdo. De acuerdo, presidente. Ok. ¿Consejaldir Vicentero? Lo mismo, presidente. Pero dejar de claro también, y si que puede quedar en acta también la anulación de lo que... lo que ocurrió respecto a la... a la votación pasada. Exacto. Eso lo vamos a... la idea es nombrar... Entonces, ¿ahora, Karen? Sí, yo creo lo mismo, consejaldir. Porque uno... uno da sus apreciaciones y después salen con otra cosa que ahora... que no se tiene que anular, que... Entonces, las cosas tienen que ser claras. Tienen que ser claras, porque si uno plantea algo, lo dice, y después que digan... Es que no es necesario que se tenga que tomar un... No es necesario que se tenga que tomar un acuerdo. ¿Aló? ¿Me escuchó? No, dije que no era... No era... ¿Se le cortó? Yo recomendé, más que nada, la decisión que están tomando ustedes. Es que eso es lo que molesta a don Felipe, porque a la larga, si uno plantea como concejal, al principio dice, entonces tenemos que tomar una decisión con el tema de... de bajar la otra, ya dices, no, es que hay que... Es solamente un cambio de palabra, entonces uno ahí queda... Porque prácticamente, si para nosotros como concejales, se viene, porque se supone que en esa reunión se dijo, fueron las palabras directamente del director del área de ese ecoplan, que se tenía que hacer la denuncia directamente a la plataforma del mercado público. ¿O no? Ya. Y ahí, por eso, ahora salen con otro tema, pero de verdad que, uno que así como, oye, dicen una cosa, salen con otra cosa, después salen con otra cosa. Yo voy a esperar hasta que diga qué va a pasar con la licitación, ya, porque de verdad que eso, que te digan una cosa, que salen con otra cosa, eso es ilógico. De verdad que es ilógico menos para personas que están a cargo de áreas súper importantes como el área de ese ecoplan. O al mismo tiempo esté como fiscalizador del pacto del municipio. Así que, como dicen los concejales, tendremos que verlo en nuestra reunión o tendremos que verlo después con... Se pasa. Ok. Gracias. Bueno, entonces, tiene la falta un poco de... de generar tampoco y tampoco alargar más el consejo, vamos a proceder a la votación para el mejoramiento de cubierta y fachada gimnasio techado de la localidad de Ollagüe, el cual la comisión evaluadora por parte de Salcoplan nos propone a la empresa de Juan Pablo que es peyuda. que es así, ¿se es todo, Felipe? No sé si nos pueden apoyar por la organización. Lo que estamos votando es el... Medenis, lo que tengo entendido es que están votando que se desestima lo anterior a la empresa o van a votar solamente al tiro la propuesta. O para comentarle un poquito. Ya, mire, no sé, le voy a comentar. Por lo que se indicó, se va a tomar un acuerdo aprobando esta nueva adjudicación y dejando sin efecto el acuerdo anterior. Va a ser un solo acuerdo. Ok, disculpe. Sí, por supuesto, digamos. Lo que pasa es que no estoy en mi casa, estoy en otro lado y me queda muy poca carga. No sé qué pasa si es que se me corta. Quedo ausente, no lo sé. Mejor apresuremos. Apresuremos, apresuremos. Por favor. Bueno, ya entonces lo voy a lavar a la votación a ver si les parece. Si no, cualquier cosa ahí lo comentan. Se va a aprobación el mejoramiento de la cubierta y fachada de gimnasio fechado de la localidad de Ollagüe en favor de la empresa Juan Pablo Quispeyucra. Esto también dejando sin efecto la adjudicación anterior que era un acuerdo cero cincuenta y siete del treinta y uno de marzo hacia la empresa Resmac. ¿Cierto? ¿Consejala Julia Pizarro? Aproba, presidente. ¿Consejal Dirk Vicentelo? Aproba, presidente. ¿Consejal Luis Curiba? Aproba, presidente. ¿Consejal Edwin Huayta? ¿Consejala Karen Salinas? Aproba, alcalde. Presidente, ya. Y con el voto del presidente, entonces, gracias, concejal, se aprueba también la adjudicación a la empresa Juan Pablo Quispeyucra del mejoramiento de cubiertas falladas de gimnasio de estado techado y también se deja sin efecto el acuerdo cero cincuenta y siete con fecha el treinta y uno de marzo de la adjudicación hacia la empresa Resmac por fallada y administrativa de parte de Zapoplano. Don Felipe. Perfecto. Entonces, el acuerdo cero setenta y dos por unanimidad. Presidente. Sí, doctora. Podría solicitar el informe, porque se ve que esta adjudicación ya fue adjudicada. ¿Cuál fue la observación o cómo se informó la plataforma de mercado público el desistimiento de la adjudicación de la adjudicación, por favor, para si me la pueden hacer llegar al correo? Porque creo que tiene que tener algún informe. Por favor, si me lo pueden hacer llegar. Bueno, para la solicitud de Don Felipe, de la concejala Teresa. Es el decreto que presentó recién Esteban. Estaba. El anterior. Ese es el decreto que dejó retrotrajo la adjudicación y ahí está la justificación y está todo en ese decreto. Así que para que se nos haga llegar este tema, por favor. Exacto. Le voy a hacer entregar el decreto y también el informe de la adjudicación donde se da la respuesta que también se entregó en el portado del mercado público. Eso le mando el decreto y el informe. Terminado esta reunión, lo hago el tiro. Ok, don Esteban. Tenemos un segundito para terminar de redactar el acuerdo y Esteban, no sé si me puedes mostrar el monto de adjudicación, por favor. Eran 50 millones y fracción, si no me equivoco. 50 millones 340 mil 569 con un plazo de ejecución de 70 a 10. 569. Perfecto. Presidente. Sí. Diga. Hay una situación del colega Dill. Estoy en el extranjero y estoy en un lugar que conseguí wifi y tengo que retirarme. Sí, ok. Lo voy a levantar lo más que pueda. Vamos a levantar la sesión de inmediato. Sí, por favor. No más la solicitud de la concejala de la ley que es el decreto que expuso Don Esteban hace un momento. Y bueno, no viendo ningún otro, algún comentario o alguna consulta por parte de los concejales o directores. Por mi parte, no. Bueno, ok. Siendo las 13 con 40 minutos, se levanta la sesión nuestro director de consejo. Muchas gracias a los presentes y gracias también a los felices y a los directores y a los encargados de ese plan. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por la presentación. Hasta luego. No voy a dejar de grabar. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.